¿Te comparan con algún hombre lobo o qué? Me han comparado. ¿Te sientes un hombre lobo también? Me han comparado con algunos hombres lobos. ¿La producción nos podría recordar eso? Híjole, te la deben, dicen que te la deben. ¿Cómo es posible? Estás viendo cómo andan y no ves. Yo lo busco, no se preocupen. Bueno, vamos a hablar sobre el término científico. El término científico es licántropo. ¿Saben qué es licántropo? No, sí, claro, pero a ver, dimos tú para qué. Sí, viene de las palabras griegas, licos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre. Siempre que vean, que escuchen o que lean, antropo es hombre, ¿sale? Por ejemplo, esto es muy antropomorfo, o sea, que tiene la forma de un hombre, ¿sale? Antropología es la ciencia, estudio, tratado, que estudia al hombre. Antropología, bueno, oral. Fueron nombrados por primera vez en el siglo V antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era, para los laicos, por el historiador Herodoto, quien dijo que en la ciudad de Esitia, o en Gómez Palacio también, los pobladores se transformaban en lobo una vez al año, por varios días, y luego volvían a su aspecto normal y algunos, pues, se quedaban igual y parecían lobos, todavía todos peludos, barbones y cejones. Oh, y algunos conducen. Y algunos sean conductores de televisión, lo dijo Herodoto y todavía existe la televisión, imagínate. Y mira, se está comprobando. Oigan, pues, otro dato que les tengo importantísimo, es que así como habían juicios, se acuerdan, muy sonado, a las mujeres acusadas de brujas, pues, también habían a personas acusadas de ser hombres lobo, no eran demasiado comunes, pero se extendieron hasta el siglo XVIII. ¿Qué tal, eh? Entonces, ¿te hubieras sido condenado a ser lobo? Sí. Imagínate, no te condeno, porque eres lobo, y lo no, pero no soy lobo. O sea, se los puedo demostrar. A ver, demuéstralo, mira, pues, no soy lobo. Me estás viendo. Sí. Me estás viendo, no soy lobo. Y nada. Pero a lo mejor ellos se hubieran dicho, no, sí eres. Pues, también les digo que en Letonia y Lituania, los hombres lobos suelen ser buenos y traen tesoros a las personas. Además, mientras en la mayoría de los países se considera que los vampiros y los hombres lobos compiten, es casi falso. En otros se dice que un hombre lobo que muere renace como vampiro. Órale. Ya quiero saber qué va a pasar contigo, Sergio, te vas a convertir en vampiro. ¿Tú eres bueno? Yo soy bueno, yo soy de los buenos. Tú eres bueno, y bueno, nada más que aquí dicen que algunos hombres lobos traen tesoros. A ti te llegan los tesoros. Ojalá, sí. Es lo que estoy buscando con el siguiente dato inútil. Porque dicen que una persona que es hombre lobo, o sea, más que una persona sería un hombre lobo, está maldito. ¿Qué? Y que la plata puede causarle daño severo. El mito de la plata viene porque según la Biblia, el evangelio, algunos de los evangelios dicen que Judas, Judas Iscariote, vendió a Jesucristo, a Jesucristo. Ajá. Sí, por 30 monedas de plata. Entonces, yo los invito a comprobar esto. Es decir, yo aquí voy a estar en Morelos 18, recibiendo toda la plata que me quieran dar y ya veremos si me hace daño o no. A ver, ¿qué es lo que pasa contigo? Entonces, la idea es que avienten la plata, o sea, yo voy a estar ahí y avientan la plata. Mucha, tiene que ser mucha plata para... Sí, es que aparte de estos tiempos ya cambiaron, o sea, en esos momentos eran 30 monedas, ¿no? Con... ¿De plata? No, con 30. Pero la inflación y todo esto... No, con 30 onzas de plata, o sea, con 30 monedas. Con 30 monedas. ¿De plata? Con eso. Por persona. Ay, mira, te aventaron un peso nomás. Ay, no llegó. Pero esos son de níquel, carnal. Échamelos de plata, échame, ¿cómo se llama? La onza plata, ¿cómo se llama? La onza Troy. A mí, échenme la moto del hombre lobo y vamos a compararlo aquí con Sergio. A ver, ahí va. Ahí está, Yeka. A ver, pero doble caja, sí, para que veamos la comparación. Pérense, pérense. Ah, mira. Sí se parece. Sí, sí. Sí, ya. Ahí va, mira. Ya te hubieran enjuiciado. Sí, ahí está, mira. Igualitos. A ver, a ver, con luz. Apáganle la luz. A ver, sí. Y aquí hago el... Es tu tatarabuelo, dice. Ahí. Oye, sí, sí das miedo. ¿Es mi tatarabuelo? Sí. Híjole. Sí das miedo, ¿eh? Sí. Doy miedo. ¿Das miedo? Como otras cosas que me dan miedo. ¿Cómo qué? ¿Qué te da miedo? La bola macabrón. Ay, güey. Esa nos da miedo a todos. Vamos a verla. Sí, también. ¿Qué tal, amigos de Canal 6? ¿Ustedes creen en las historias de hombres lobo o vampiros? Hoy les vamos a hablar de un caso que se ha hecho viral estos últimos días y los va a dejar con la boca abierta. Un supuesto video en el que muestra a un hombre disparando varias veces, a lo que parece ser un hombre con cabeza de perro. Este evento pasó en el estado de Durango, describiendo que vieron a esta criatura correr sobre el campo de una forma extraña. Nos acabamos de ch*** de animal que tiene cuerpo de gente, pero tiene cabeza de perro, el hijo de la ch***. No sabemos qué será. El cuerpo es recogido y muestran lo que fue cazado en los videos. Además, se muestran varias fotografías. En lo que se ve es un hombre lobo. Se ve el cuerpo completo, pies, manos y lo más importante, lo que confirma que este ser es persona o animal, su cara. ¿Ustedes creen que este caso sea real? Pues no. Este es un caso falso que se compartió en redes sociales. Se trata de Rob Kovácski, un maquillista y escultor dedicado a las películas de terror. Los videos los obtuvieron de sus redes sociales para poder editarlos. Y hacerlos virales en redes sociales para aparentar que un hombre lobo se encontraba por las calles. Como podemos ver, no todos los videos son reales. Nosotros nos encargaremos de analizarlos para ustedes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y mandarnos tus videos. Y nos vemos pronto.